Llevamos un 97, aproximadamente 97% de cumplimiento de las metas con primeras y segundas dosis. Les recuerdo que estuvimos aplicando también la Sinovac, la vacuna Sinovac, también estuvimos aplicando la AstraZeneca. Bueno, entonces, con la Sinovac hay que recordar y tener muy presente que la vacuna empieza a proteger a los 8 días, perdón, a las dos semanas de haberse aplicado la primera, ¿no? La segunda a los 28 días. La AstraZeneca se aplica a los 84 días porque científicamente el laboratorio ha comprobado que durante todo ese lazo de tiempo el paciente está creando anticuerpos, está creando defensas, por eso se aplica a los 84 días. En este caso estamos aplicando la Sinovac, como les decía, a los 28 días y ofrece una protección de unos 75, 80%. Lo más importante de todas las vacunas, las que existen en este momento en el mundo entero, no es tanto la cobertura o los anticuerpos, el 80, 85%, es el 100% que nos va a proteger, que nos va a crear anticuerpos libres de una hospitalización o de una UCI. Entonces, tenemos que estar pendientes cuando les dan la próxima cita porque la vacuna tiene su cita a los 28 días en el caso de Sinovac, a los 84 días en el caso de AstraZeneca, en el caso de la Pfizer, pues es a los 21 días. Hay otras vacunas que se está aplicando aquí en Colombia que es la de Janssen, que es Johnson & Johnson. Esa vacuna es de una sola dosis. Se está aplicando más que todo a zonas retiradas, municipios que tienen veredas a un día. Entonces, por acá todavía no se está aplicando eso porque les da prioridad a esos municipios que llegan a esas zonas a aplicarse la vacuna. Entonces, tener presente también de que si no hay una segunda dosis, en el caso de las vacunas que tenemos acá en San Vicente, no quedamos bien protegidos. Lo más importante es eso. Entonces, por ahora lo felicito a toda la comunidad. Realmente han acudido. El hospital también ha hecho un esfuerzo grande con su equipo administrativo, con su equipo de vacunación, para que ustedes tengan a tiempo su vacuna, se les aplique a tiempo. Y lo más importante es el tiempo de espera que ya no... Que como muchos pacientes que han venido, y no es comparando, pero si se da cuenta en las ciudades, inclusive en otros municipios, hay filas desde las 1 de la mañana, y a las 10 de la mañana no los han atendido, porque hay muchas filas, mucha gente. Aquí en 10 minutos máximo se demora un paciente y lo atendemos rápido. Bueno, en este momento se han aplicado las etapas mayores de 80, un buen porcentaje tenemos de mayores de 80 que han acudido, la otra etapa de 60 a 69, de 70 a 79, de 50 a 59, y a partir de mañana vamos a empezar a mayores de 45 años, que viene a ser la tercera etapa. Y, mucha atención, los pacientes que tienen comorbilidades, que sean mayores de 18 años, que presenten alguna comorbilidad, miran en mi vacuna. Si están priorizados en mi vacuna, pueden venir a vacunarse. Si de pronto no están priorizados, entonces el médico les da una especie de autorización que ellos están dentro de esa etapa, dentro de esas comorbilidades. Pero lo más importante también es que hay que pedir la cita. El día 6 se empezó a agendar a mayores de 45 años. No importa si tenga 50, 55, 60, y no le hayan aplicado la primera dosis, lo importante es que esté en la edad de 45 años y que esté en mayores de 18 años, que tengan comorbilidades. Entonces, es muy importante eso. Bueno, también les cuento que la reacción ha sido pues pocas. Toda vacuna tiene una reacción, puede ser severa o leve. ¿Cuáles son las leves? Las leves son antes de tres días, puede dar fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor en el brazo del sitio de la aplicación. Pero eso normalmente pasa los tres días siguientes a la vacuna que se trata con el acetaminopero, lo que el médico siempre les ha mandado para algún tipo de dolor o de fiebre, ¿no? Relaciones graves no hemos tenido. Afortunadamente todo ha pasado bien, pero son relaciones adversas que llamamos sistemáticas. Relaciones esperadas. Pero en realidad todo, todos los pacientes que nos han comentado y han venido, un dolorcito de cabeza, que es normal, como uno lo explica aquí antes de la aplicación de la vacuna, un pequeño mareo que también puede dar, y el dolor en el brazo, porque ocurre en el brazo muchas veces el dolor a los 5 o 10 segundos. Cuando estamos inyectando la vacuna, uno dilata los vasos sanguíneos, al dilatar los vasos sanguíneos produce el dolor, que es normal dentro del proceso de la vacunación. Les recuerdo y les recomiendo, y el hospital está muy atento a eso, todas las personas mayores de 45 años que no hayan recibido la primera dosis, por favor acudir, inclusive los que estén pendientes para la segunda dosis. Recuerde que estamos en alerta roja hospitalaria en el municipio de San Vicente. Esto es muy grave. Tenemos que cuidarnos todos, tener los protocolos de bioseguridad que venimos haciendo. No nos descuidemos. La vacuna sí nos protege un 100% libre de un abuso y una hospitalización, pero nos puede dar el COVID. ¿Qué pasa? Si nos da el COVID, nos puede dar una simple gripa, un simple malestar, pero podemos seguirlo transmitiendo a otras personas alrededor. Entonces debemos cuidarnos, como venimos cuidándonos con el tapabocas, es muy importante el lavado de manos. Por ahora, invitamos a la comunidad no salir a pasear, no salir a visitar las familias que viven a otro lado. Mientras que no estemos vacunados, el 100% de la población priorizada seguimos de alto riesgo para el COVID.